Hablando con el Gabo que nos estaba dando cuenta de un accidente de dos camiones en el Vespucio Sur. Michelle, ponte pausa. Sí. Vamos a seguir conversando, pero queremos ver qué es lo que pasa. Ah, llegaste ahí, Gabo. ¿Qué pasó? Logramos llegar, no es nada de fácil, porque el taco es impresionante en todo el sector de Vespucio Sur en dirección al poniente. Este es el último camión que están sacando, que lo están tratando de mover con una grúa, que la segunda ya se retiró. Pero, Roger, hagamos un paneo hacia la izquierda, porque mira cómo está la caletera, por la cantidad de vehículos que tienen que salir de la carretera producto de este accidente. Estamos hablando, además, de vehículos de gran tonelaje, como los camiones, y si uno ve la caletera hacia el lado de allá, incluso hay una pista menos, o sea, el taco frutal Prirrepe. Ah, claro, pues, ahí se empieza a angostar también la calle, y son vehículos de alto tonelaje. Ya sacaron entonces el primer camión, Gabo, están retirando el segundo. Pero, mira, mantengámonos con esa imagen, porque quiero aprovechar de preguntarle al Capitán Oscar Valdés, porque la verdad es que para carabineros también es un dolor de cabeza. Tienen mucha pega los días de lluvia. Esto, claro que hay que investigarlo, por qué se ha registrado cada accidente a esta hora, pero probablemente la lluvia tenga que ver. Así es, Priscila. Bueno, primero que todo, saludarlos. Hola, buenos días. Bien lo decía Michelle, aquí, este sistema frontal que lamentablemente está afectando la zona, o de igual forma para bien, nos genera estos efectos, lamentablemente, que alteran directamente lo que es el tema del tránsito. Tenemos múltiples eventos que ya lamentablemente están afectando la región metropolitana, y uno de estos en particular es este accidente ocurrido en Maipú, donde están involucrados estos dos camiones. Y que, desgraciadamente, según las pericias que se van a revisar, es lamentablemente las condiciones de la carpeta rodada o el asfalto, el cual habría directamente involucrado esta clase de evento. Tenemos otros también muy trágicos, lamentables, hay peatones, por ejemplo, fallecidos a causa de lo que es esto, porque uno entiende que el peatón, con la finalidad, por ejemplo, de no mojarse, optar por un mejor lugar para cruzar, evitar el tema de la lluvia, tiende a exponerse en lo que son los lugares donde finalmente cruzan. Y bajan a la vía. Y bajan a la vía, y eso es para nosotros lo más perjudicial, claramente, lo que más lamentamos, que es estas situaciones donde simplemente se expone la vida de las personas. Actualmente estamos trabajando en este lugar, hay todo un procedimiento que lamentablemente se debe desprender. Pero más o menos, ¿cuánto podría tardar? Lo que es la manera de retirar estos camiones del lugar, optar el procedimiento que corresponde, ver, empadronar testigos, tomar declaraciones, si es que hay lesionados. Claro, también eso extiende mucho más allá el procedimiento. Y obviamente, si es que las instrucciones por parte del Ministerio Público determinan de que hay que efectuar alguna serie de otras diligencias por parte de la CIA, del levantamiento planimétrico, tomar fotografía, y eso sin duda alguna también demora. Ahí pareciera haber una grúa que se va a llevar uno de los camiones, un vehículo de emergencia, y ¿cómo se llama? Bueno, paciencia, porque además, si ustedes se fijan, está el acceso a la ruta 78. Da la sensación de que todos estos camiones de alto tonelaje van rumbo al puerto San Antonio, probablemente, digamos, y vienen de distintos sectores industriales. Entonces, eso hace más pesado el tránsito en esa vía. Correcto. Bueno, y de hecho, ahora todas las maniobras de desviar los vehículos que están transitando por este lugar se está haciendo por la salida, la salida 27 que está en este sector, y es donde estamos desviando los vehículos, entendiendo que existe toda esta situación de emergencia, donde lamentablemente los vehículos van a tener que generar una modificación de sus trayectos, pero al momento se ha desarrollado, entre comillas, este procedimiento con una relativa normalidad. Normalidad. ¿No hay heridos graves? Al momento no, no. No tenemos reportes de personas lesionadas de gravedad. La mayor afectación que tenemos en este momento es el tema del desplazamiento de los vehículos y el tránsito, que lamentablemente también involucra otras situaciones. Siempre lo hemos hablado aquí, que lamentablemente las personas se estresan un poco en esta clase de situaciones, lo normal, y eso también de repente dificulta la convivencia vial, que también el llamado, por ejemplo, para esto es, por favor, tomen su tiempo, respeten los espacios de los demás conductores y evitemos otros accidentes. Mira que hay el autogrid que quedó ahí, se le achicó la calle y nadie le da la pasada, que son paleteados, ahí sí, el de la camioneta roja, muchas gracias. Claro. Oye, esta cuestión, cuando uno pone el señalizador para cambiarse de pista, como que la gente te pone al lado, para que no, así. O se apuran. La ayuda, se apura, eso es un clásico. Gabo, ¿esa disminución de pista en la caletera obedece a trabajos? Sí, hay trabajos que se ven bien al fondo, yo no sé si lo vamos a alcanzar a ver desde acá, pero claro, son trabajos que están realizando ahora para poder mejorar las condiciones del tránsito en esta caletera. Ahora, reforzando también lo que dice el capitán en el estudio, no hay personas lesionadas en este accidente, pero hay un problema complejo con el camión, porque tiene quebrado el eje. Mira, vamos a tratar de ver la imagen desde acá, porque por delante, la rueda delantera, lo voy a decir en buen chileno, está hecha bolsa. Entonces es muy difícil poder sacar el camión en este minuto, que además, Prirrepe, hay derrame de combustible, por lo tanto también hay que tener cuidado después, porque ya pusieron arena para que se absorba el combustible derramado, pero con la lluvia que hay, esto también se va desplazando y puede ser aún más peligroso. Sí, ¿qué es lo que se pone? ¿Acerrín para que absorba el combustible? Arena, arena. ¿Es arena? Sí, arena. Primero que todo, con la finalidad de que se absorba este material combustible peligroso, y por otra parte, para que tampoco se incendie. Entonces tenemos dos situaciones que lamentablemente pueden afectar de manera importante, significativa. Claro, se puede, por ejemplo, normalizar después del tránsito en este lugar, pero cuando detectamos que existe esta presencia, hay derrame de combustible, también esto sin duda alguna puede significar que a futuro, en un tiempo inmediato, se genere otro accidente. Por lo tanto, ahí las maniobras de seguridad que están desarrollando los equipos de la autopista, particularmente también con carabineros, van apuntados a eliminar todas estas otras posibles variables que se desprenden de la accidentabilidad vial. Claro, porque tienen que quedar con todas las medidas de seguridad pertinentes en la ruta.